Vamos a ver unas cuantas extensiones para el navegador Mozilla Firefox, unas cuantas extensiones interesantes para temas de diseño web. ¿De acuerdo? Bueno, para la gestión de extensiones debemos ir a herramientas y luego complementos. Ahora en la pestaña extensiones aparecen todas las que tenemos instaladas en nuestro navegador. Desde aquí podemos, cada extensión, podemos desactivarla o eliminarla o configurarla. Bueno, para añadir una nueva extensión simplemente hay que escribir el nombre, ¿de acuerdo? Y pulsar en buscar. En este caso me ha buscado una que ya tengo instalada y no me da aquí la opción de instalar porque ya la tengo instalada. Pero si no la hubiera tenido instalada me daría aquí la opción para poder instalarla, ¿de acuerdo? En nuestro navegador. Bueno, volvemos aquí a extensiones que salen todas y ahora vamos a ver la primera de ellas. Vamos a ver una que se llama Wapalizer. La tenemos instalada, lo podemos ver aquí en complementos, extensiones. Entonces me refiero a esta, Wapalizer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Una vez que tengo instalada esta aplicación me aparecen aquí cada vez que navego por internet una serie de iconos, ¿vale? Cada vez que estoy visualizando una web me salen los iconos. Si hago clic con el botón izquierdo del ratón sobre alguno de estos iconos, donde sea, ¿vale? Se me despliega una ventana emergente con más info. Toda esta info es relacionada con la web que estoy visualizando. En este caso mi web realizada con WordPress. Bueno, pues aquí me dice que esta web está realizada con WordPress versión 4.6.1. También me dice que utilizo yo Aseo, WordPress Super Cache, ¿vale? Son algunos plugins que utilizo para WordPress. Pero bueno, lo más importante es que nos dice el gestor de contenidos que utiliza la página web, ¿de acuerdo? Podría ser PrestaShop, Magento, Joomla, pero bueno, en este caso es WordPress, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora la extensión Rainbow. Aquí la tenemos, la extensión Rainbow. Y aquí, ¿vale? La tenemos, vamos a buscarla aquí, ¿de acuerdo? La tenemos instalada. Bueno, el icono es este de aquí. Si hacemos clic con el botón izquierdo, nos aparece un cuadradito en el cual, ¿veis? Aparece el código del color que estoy visualizando en la web, ¿vale? Aparece el código del color, ¿de acuerdo? ¿Veis? Bueno, por ejemplo, y si yo ahora quiero copiar este color, ¿vale? Hago clic con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Y se copia. Ahora ya este código lo podría pegar en cualquier sitio. Por ejemplo aquí, Control-V, ¿vale? Ya lo podría pegar el código del color, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente que vamos a ver, la siguiente extensión, es para conectarse vía FTP con nuestro hosting, ¿de acuerdo? Para eso tenemos este icono, aquí lo tenemos, File FTP. Vamos a hacer clic sobre él. Y se abre una nueva ventana en la cual tenemos que rellenar una serie de datos para poder conectarnos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a elegir crear una cuenta. En la cuenta tendremos que dar, tenemos que poner un nombre opcional, el nombre que queramos para poder recordarla. Luego, el servidor, este dato nos lo tiene que dar nuestro hosting, un usuario, el usuario FTP y la contraseña, ¿de acuerdo? Con estos datos le daremos a aceptar. Ahora le doy a cancelar, le daremos a aceptar y ya nos saldrá aquí, por ejemplo, esta es una guardada de ejemplo, ¿vale? Ficticia. Una vez la marcamos, le damos a conectar y procederá a conectar con ese hosting que hemos configurado, ¿de acuerdo? Bueno, este se llama, vamos a verlo, lo tenemos aquí los complementos, este se llama File FTP, aquí lo tenemos, File FTP, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con otro. Ahora vamos a ver Measurl, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, vamos a buscarlo, este, este de la regla, Measurl, ¿vale? Como podéis imaginar, sirve para medir en píxeles en una web, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer clic en la regla para medir, ¿vale? Y ahora hacemos clic desde donde queremos comenzar a medir, ¿de acuerdo? Y veis que va apareciendo una ventana y con los píxeles de ancho y alto, ¿veis? ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, esto serían 1000 píxeles de ancho por 429 de alto, ¿de acuerdo? Bueno, podemos medir la imagen que queramos o lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Vale, bueno, y le volvéis a dar a la regla para desactivarlo, ¿vale? Vamos a ver ahora la extensión Firebug, aquí la tenemos, vamos a buscarla, aquí la tenemos, ¿vale? Esta es muy conocida y nos sirve para visualizar el código HTML y CSS de una página, ¿vale? Y también podemos hacer algunos cambios en el código para visualizar cambios de colores, diferentes cambios de tamaño de fuentes, etcétera, y ver cómo queda, aunque lógicamente no estamos haciendo un cambio real en la web, es solo un cambio de visualización, al darle a F5 a refrescar, todo volverá como estaba originalmente, lógicamente, ¿vale? Bueno, para activar Firebug, hacemos clic en este elemento, ¿veis? Y se nos va a abrir, pues una ventana, ¿vale? Aquí tenemos código HTML y aquí CSS, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para inspeccionar un elemento, hacemos clic en este icono, ¿de acuerdo? Y ahora subrayamos, por ejemplo, esto, ¿veis? Este texto, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí nos va a salir el código HTML y CSS, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, ahora, ahora, me sale el rectángulo, ahora sí que lo he marcado bien, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenemos fuente negrita, ¿vale? ¿Vale? Font size 100%, border, margin, padding, ¿vale? Aquí tenéis todas las opciones de HTML. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo en negro, ¿vale? 1, 2, 3, punto y coma, y hemos cambiado el color en negro, ¿veis? Ha cambiado de azul a negro, porque he modificado el código CSS, pero este cambio, como digo, no es real, es un cambio que hemos hecho en la visualización de nuestro navegador, pero solo lo estamos viendo nosotros. Cuando le damos a F5 y refrescamos, ese cambio se pierde. Lógicamente, no estoy cambiando el código en el hosting, estoy cambiando en mi navegador, ¿vale? Pero sí me sirven, estos cambios que puedo ir haciendo yo en el código CSS, me sirven para verificar algunos cambios que quiero hacer posteriormente en el hosting, ¿vale? Para saber realmente, comprobar, qué parte del código CSS hace la función que yo quiero, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el siguiente. Vamos a cerrar Firebook y vamos a ver ahora Font Finder, ¿vale? Font Finder, vamos a subir aquí un poco, Font Finder nos sirve para buscar, adivinar el tipo de fuente que usa una web, ¿de acuerdo? todo el tipo de fuente de texto. Aquí lo tenemos, Font Finder y vamos a ver la web. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí tenemos el icono de Font Finder. Vamos a hacer clic y vamos a subrayar un texto, por ejemplo, este, ¿vale? Soltamos, a veces con soltar sale la ventana y si no, hacemos clic otra vez con el botón izquierdo, ¿veis? Y nos aparece una ventana emergente. Y nos marca aquí una serie de datos, de color, el código, la fuente de la familia, que es Rallyway, la que estoy utilizando, y bueno, una serie de datos, aquí el Font Weight, que es como el sombreado, la fuerza de la fuente, que es 700, ¿vale? Una serie de elementos CSS relacionados con el tipo de texto, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora vamos a ver la última, la última que es ScreenGraph. ScreenGraph, aquí lo tenemos, vamos a buscar el complemento, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Aquí está, ScreenGraph. Nos va a servir para hacer una captura de imagen de una web completa, de la página que estamos visualizando en la web, pero toda la altura de la web, aunque pase, sea mayor la altura que la visualización que tenemos en nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, lo tenemos aquí, ¿vale? Pinchamos y damos guardar, página marco completo, ¿de acuerdo? Guardamos en el escritorio, perfecto, y ahora vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, bueno, la tenemos por aquí, descargada, vamos a hacer clic sobre ella, ¿veis? ¿Veis? Esto es toda la página de mi web, una captura de pantalla completa, ¿veis? De mi página. Desde el principio, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, ¿veis? Hasta el final, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os hayan sido interesantes estos, bueno, estos complementos de Firefox que a mí personalmente me ayudan mucho en el tema del diseño web y espero que a vosotros también os puedan ayudar, ¿vale? Venga, gracias, adiós.